Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno mis amigos, yo estoy aquí finalmente me pidiendo de Guadalajara. No había hecho compras esta semana, como les había dicho en otros videos, pues no me sentía muy bien emocionalmente. Todavía no andamos al 100, pero pues aquí andamos echándole ganas. Así es que ando un poquito retrasada con las ofertas, pero espero y ahí me tengan un poquito de paciencia mientras nos ponemos al corriente. Voy a estar realizando unas ofertas en Walgreens. Este video se va a tratar de ofertas solo con cupones digitales. Me quise tomar el tiempo de hacerlo como más detallado. Bueno, vamos a hacerlo más detallado para explicarles bien cómo es que funcionan estos dos tipos de Registry Wards que estamos recibiendo esta semana y se estuvieron recibiendo desde la semana pasada porque ha habido mucha confusión. Bueno, miren, por ejemplo, déjame ver si tengo aquí uno de cada uno. Se supone que sí. Aquí les voy a estar explicando en cada oferta cuál cupón les afectaría y cuál cupón o Registry Wards no les afectaría en su compra. Espero que tener dos, uno de cada uno. Sí, sí tengo para poderles mostrar las ofertas más detalladas para las personas que vienen comenzando. No se me hagan bolas y les salgan súper bien sus ofertas. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí con una oferta que nos queda totalmente gratis y es de estos productos. Yo les había dicho también el día domingo, traten de revisar las ofertas aquí, de no hacerlas en transacciones juntas. Los que digan que están participando, por ejemplo, aquí no alcanzo a leer muy bien, pero dice Head & Shoulder, Herbal Essences, Colgate, Nivea, Dove, Degree, Tampax, Always. Estos están incluidos en la misma oferta. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo me llevo, por ejemplo, como la oferta nos dice, gasta la cantidad de 10, te van a estar dando 5 dólares. Entonces, bueno, te van a estar dando 5 dólares en el registry world. No creo que se puedan recibir juntas en la misma transacción. Creo, ya me estoy equivocando. Perdón, me estaba confundiendo yo sola, pero no, sí está bien, así como les dije, hacerlo en transacciones separadas de las ofertas que estén incluidas por cada 10 dólares que gastemos, hacerlo por separado, ¿sale? Bueno, aquí vamos otra vez. Bueno, para esos desodorantes nos quedan totalmente gratis y lo mejor de todo que tenemos cupones digitales para esto. Bueno, aquí miren, están al precio de 6 dólares. Como estamos comprando 2, pues son 12, ¿verdad? Para estos tenemos este cupón de los productos del Dove y del Axe, que de hecho, también les voy a explicar esto del Axe en caso de que se quiera llevar esos productos. Si usted se quiere llevar estos del Dove, va a pagar la cantidad de 10 dólares. ¿Lo puede pagar con puntos? Claro que sí. ¿Lo puede pagar con un registry world? Sí. Lo único que le afectaría, fíjense que no tenía de los, ¿cómo se llama? No tenía uno de los store cupons, lo había utilizado, creo que en los dulces que estuvimos comprando la semana pasada. Pero bueno, en algunas ofertas de estas semanas se están imprimiendo igual papelitos como estos que dicen 4, 5 o 6 dólares o algo así. Y dicen la palabra store cupon en la parte de arriba. Este ya se venció, solamente es un ejemplo. Pero si usted tiene de esos papelitos que digan ahí store cupon, no lo vaya a meter, por favor, para alguna oferta que le diga gasta tantos. Por ejemplo, gasta 10, aunque le estén dando registry world, aunque no sean puntos. De todas maneras, esto nos afecta, ¿ok? Que no diga store cupon en la parte de arriba. Esto no los vaya a meter, por favor. Y ahorita les digo en qué oferta los pueden meter. Creo que sí, vamos a hacer algunas que se pueden meter. Pero puede meter una como esta, es que diga manufacturero, no hay ningún problema. Entonces, bueno, volviendo al tema, vamos a pagar 10 dólares. Si lo quiere pagar con puntos, está bien. Vamos a recibir 5 en un registry world o store cupon, como se llaman ahora. Vamos, nos da compra ahí y nos va a quedar pues por 5 dólares. Pero hay unos reembolsos que nos pusieron en Ibota y también en lo que es la aplicación de Fetch Rewards. En lo que es la aplicación de Fetch Rewards, dice que este reembolso vence el día 8. A mí me faltan 2 por redimir todavía. Me van hasta dando 2 dólares de parte de Fetch Rewards. De parte de Fetch Rewards recibo esos 2 dólares. Aparte de la parte de Ibota, voy a estar recibiendo 2 dólares por cada uno, haciendo el valor de 4. Después de eso, esos productos me quedan totalmente gratis. Con ganancia de 1 dólar de ganancia. Y aquí está mi código de referencia de Ibota, por si usted gusta descargárselo. Si usted aún no tiene la aplicación esta, pues se lo puede descargar. Y acá está la de Fetch Rewards también, por si gusta descargársela por igual. Bueno, les decía que ese cupón de 2 dólares también nos califica para estos productos del Axe. Estos productos del Axe, la oferta sería la misma. En caso de que digan, no, pues sabes que a mí me gusta más el producto en spray, me voy a llevar esto. Está bien. Igual se pagarían 10 dólares. Ya les dije cómo los pueden pagar y todo eso. Pero para estos, algunas personas, yo no tengo el reembolso de Ibota. Pero hay algunas personas que tienen el reembolso de 3 de descuento en la compra de 2. Y aparte, en lo que es Fetch Rewards, el reembolso de Fetch Rewards, yo sí lo tengo de 1 dólar para cada botella. Te van a quedar totalmente gratis. Esos con ganancia de 1 dólar. Esto es gratis. Pero yo no tengo, como les digo, el Ibota. Si usted lo tiene, llévese el que usted guste. Yo me llevo pues el que me conviene más que es el que nos queda con ganancia. Bueno, mis amigos, ¿saben qué? Esta oferta yo creo que no la voy a estar realizando. Porque en esta tienda no hay de las sombras que yo estoy buscando. Hay unas sombras que tienen diferentes como circulitos. Esas se supone que están como a $7.99. Aparte aquí los cosméticos les han subido mucho el precio. Les cuento cómo está la promoción en caso de que usted la quiera hacer. Yo esta mejor la voy a dejar pasar y la voy a hacer en otra tienda donde los vi que los tienen más económicos. Miren, dice, cuando gastas la cantidad de $15 en los productos de Revlon, te van a estar dando $5 en Registry Award. Igual, es la misma explicación que lo de los desodorantes. Entonces aquí no vaya a meter uno que diga este cupón porque ya no va a llegar a los $15. Bueno, yo era los planes que tenía porque esos cuestan $7.99. Aquí el más económico que hay es este, creo. Bueno, esto, pero no me quedarían todavía gratis. Si compro dos serían como $17 y algo, casi $18. La cosa es que para estos tenemos este cupón y no sé si el cupón está aplicando, como les digo, un poquito retrasada con las ofertas. No sé si está aplicando para productos en liquidación y que te estén dando el Registry Award. Si alguien sabe, porfa, déjenmelo saber porque yo voy a poner ahí en pausa mi cupón ahorita porque no lo voy a estar utilizando. Está este cupón de $5 en 2 que todos tenemos. Yo tengo otro de si gasto, si compro tres productos me van a dar, me van a descontar $10 dólares, pero dice que excluye los de liquidación. Como les digo, no sé si está funcionando o no, pero si ustedes encuentran esos de $7.99, puede utilizar este cupón también de $5 en 2. Este es lo que le va a tocar a pagar por la compra de esos productos. Se le voy a sacar la cuenta $7.99 por 2. Se nos hace un total de $15.98. Utilizamos ese cupón de $5 dólares. La oferta nos queda por $10.98. Lo puedo pagar con puntos, sí, o con un Registry Award, pero que se vea como así que diga manufacturero. Le van a dar $5 dólares en Registry Award. Aparte de parte de Ibotta, está en reembolso de $3 dólares para productos de los ojos límite, creo que de 2 o 3. Entonces nos estarían $6 dólares haciendo los productos totalmente gratis. Yo si compro uno de esos, me va a tocar a pagar como $1. No es caro, la verdad, pero no necesito los productos, así es que mejor me espero. Si los puedo agarrar gratis, ¿por qué no? Miren, acá está, si era límite de 2, eso les califican para producto de los ojos. Entonces yo creo que me voy a esperar y también me espero para su respuesta. Si alguien ha utilizado ese cupón con liquidación y le funcionó, porfa, déjenos saber en los comentarios. Y si se le imprimió su Registry Award, también porfa, déjenos saber. Vámonos. Una oferta que les quiero compartir yo aquí es en esta de los productos del King Chilet. Estos productos tengan cuidado también aquí, como les digo, les quise hacer este video. No con muchas ofertas, más que nada más detallado para que ustedes pudieran agarrar bien la información a las personas que son nuevas. Para esta, sí se pueden utilizar estos que dicen Manufactured Coupons, pero no se van a... No sé, mejor lo pongo, capaz que se me olvida. Pero no se pueden utilizar de estos que digan Store Coupon para esta promoción. Y tampoco no se les vaya a ocurrir pagar con puntos esta oferta, ¿ok? No se puede pagar con puntos. Si usted tiene algún cupón, por ejemplo, algunas personas me estuvieron dejando mensajes Pina. Yo tengo el de gasta 20 y te dan 5 dólares en puntos. Y amigos, esta oferta les conviene, les va a quedar súper bien. Déjenme, les saco la cuenta de cuáles pueden ustedes agarrar. La oferta dice gasta 20 y te dan 10. De hecho, puede llevarse esta, este, o también otra cosa. Espérenme, déjenme, les digo. Por ejemplo, aquí como dice gasta 20. Si yo gasto 40, me van a dar 20 dólares, ¿ok? Ojo con eso. Pero, miren, vamos a poner un producto de los de 9.99 de estos rastrillos para estos iCoupon. Vamos a poner uno de estos. Vamos a poner también el, bueno, podemos llevarnos, de hecho, dos. Permítanme, ¿ok? Déjenme, les saco la cuenta. Miren, ya les saqué las cuentas que andaba escaneando para qué nos calificaban los cupones y que para qué no. Bueno, miren, aquí lo malo que vuelven no es como si viesen ese aspecto de que si nos faltan unos centavos, ya nos darían los puntos, en este caso, pero aquí no funciona así. Por ejemplo, como miren, si yo llevo dos de estos de 9.99, o pueden llevarse lo que usted guste. Hay de estos productos también. Yo aquí les voy a poner la matemática más fácil. Pueden llevarse este también, ¿ok? Lo que son las navajas. Ustedes dicen, no, pues ya tengo el rastrillo. Entonces, me llevo la navaja. Así está, cuestan igual. Lo puede hacer o pueden llevarse los dos, como usted guste. En dos de estos se me hace un total de 19.98. Estamos dos centavos cortos para que nos den los puntos. Entonces, de a fuerza necesitamos agregar otro producto que yo, el más económico que me encontré, fue este de 5.99. Entonces, se metería ahí este de 5.99 para este. No califica el cupón, pero se nos hace un total de 25.97. Para estos, puedes estar utilizando lo que son los siguientes cupones. Les voy a compartir aquí. Hay unos cupones. Hay un cupón digital. Puedo utilizar uno digital y uno de papel. O puedo utilizar los dos de papel. No importa. Miren, está este cupón de 3 dólares. Dice que le califica para los rastrillos y para los cartuchos. O sea, para este y para este que está acá. De 3 dólares. Y también tenemos uno para el otro paquete del B&G de 3 dólares. Rebajando lo que son 6 dólares en cupones. Como les digo, puede dar dos de papel también. Ese es el límite del cupón. Después de rebajar los 6 dólares por esta oferta. Ojo, lo que tiene que pagar son 19.96. ¿Cuántos Registry Awards puedo dar aquí? ¿Recuerdan de estos que les dije? Este no. De este. De este que tengo aquí. Puedo dar solamente uno así. Para ese que no tiene cupón. Pero si quiere meter, por ejemplo, un dulcito o algo así. Pues puede ya dar ahí las catarinas que usted guste. Recuerden, por cada producto que no lleva cupón. Puede utilizar un Registry Award. Sin utilizar ningún Registry Award. Ya la matemática. Yo se lo voy a dar así. Usted sabe cómo va a pagar. Voy a pagar los 19.96. Me van a estar dando los 10 dólares en puntos. Entonces, me queda esta oferta por 9.97. Divididos entre los dos productos estos más caros. Nos vienen quedando como a 4 y algo cada uno. Ahora que si usted tiene el cupón de puntos. Que le van a dar 5 dólares adicionalmente en la compra de 20. Ahí la oferta le va a quedar como por 2.50 estos productos. Esto lo estoy contando como que es gratis. También le quedaría súper bien. Algo mal le iba a decir. ¿Qué más le iba a decir? Híjole, ¿qué era? A ver si me puedo acordar. Porque les iba a decir algo. Otra combinación que podían hacer. No me acuerdo qué era. No, se me fue. Se me borró el cassette. Déjenme les comparto algo también. Que me interesa compartirles por aquí. Permitan. Ya me acordé de lo que les iba a compartir. Justo cuando agarré este papelito. Me acordé que si tiene un nuevo vigente. Obviamente esto ya lo traigo como ejemplo. Ya se venció. Pero como dice. 20% de descuento. Si lo pueden utilizar aquí para esta oferta. Pero ojo con eso. Ojo. Tienen que ustedes saber. Déjenme les saco las cuentas. Por ejemplo que tuvieran ese de 10 dólares descuento. De cuando gasto 10 te descuentan 20%. De 10 o más. Vamos a sacar la cuenta. Yo les había dicho que esta oferta eran 25. Para que no me vayan a quedar cortos. Y no le vaya a funcionar la oferta. Esto es. Por. Punto 80. Se nos haría. Ay no. Espérame. No estoy bien. 25.97. El 20%. Ay miren. Si nos califica todavía. Si tienen la misma matemática que yo. De los 25.97. De esos tres productos. Tienen un 20%. Todavía me quedan libres 20 dólares. Que quiere decir. Que aquí todavía me va a funcionar la oferta. Lo que yo quiero es que ustedes enseñen a sacar la matemática. Por ejemplo. Si es un 25%. Ya no me va a aplicar el cupón. Solamente el 20. Porque aquí me quedan libres 20.77. Nos califica para la oferta. Utilizaremos dos cupones. Serían menos 6 dólares. Este. Me tocaría pagar esto. Me darían 10 dólares en puntos. La oferta te queda por esto. Ok. Si tienes un cupón de porcentaje. Si lo puedes meter. Pero solamente asegúrate de dejar libres. Que te queden todavía 20 dólares. Para que te funcione tu cupón. Eso es lo que les quería compartir. Antes de irnos a pagar. Yo quiero checar el precio de estos productos. Que nuestro amigo Jody nos compartió. No sé si lo pronuncié bien su nombre. Ahorita les muestro el nombre mejor. Él nos compartió. Que estos productos están quedando aquí en la tienda de Walgreens. Con un 90% de descuento. Y que aparte. Están quedando compra uno y una mitad de precio. Yo sí encontré los productos estos. Así es que voy a preguntar los precios. Creo. Creo. Si no me equivoco. Que son estos. Estos que cuestan 13. Vamos a checarles el precio. Esperemos que sí nos queden con el 90% de descuento. Entonces si eso es así. Nos quedarían como por 1.39. 1.39. Y el otro nos queda a mitad de precio. Vamos a checar los precios. Si yo no los encuentro aquí. Traten de ir a checar en su tienda. Porque como les digo. Él los encontró. Y probablemente usted también los pueda encontrar. Déjale. Muestro el nombre del chico que nos compartió esta oferta. Creo que del día de ayer o antier. Nada más como les digo. Yo no había tenido tiempo de venir. Miren. Nos comparto yo en Facebook. Pero así se llama igual. En Facebook y en YouTube. Tiene el mismo nombre. Trate de pasar a seguirlo. Ahorita yo les dejo saber si a mí aquí me funcionó o no la oferta. Me traje solamente uno para checar el precio. Y si nos funciona. Pues nos regresamos por más. Y ya pues hacemos nuestra transacción también. Vámonos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Tengo una pregunta. ¿Puedo ver el precio de los sitios, por favor? Sé que hay que tenerlos a 90% de los sitios. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es que es $199? ¿$199? Sí. Oh, bien. ¿Qué es? ¿Es que te muestran? ¿Puedo ver un 50% de los sitios? No hay $199. 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 Sí. Sí. Le sale compra uno y uno a mitad de precio. Déjenme. Regreso. Agarro unos. Pagamos esta transacción y pago los desodorantes. Y para que puedan ver mi recibo también. ¿Ok? Vamos. Voy a poner aquí los desodorantes. Y vamos a pagar esto junto. Y ya después hago yo mi otra transacción. Vámonos. Bueno, yo me los traté de llevar en pares. Entonces, en este va a ser $1. Van a ser $3, $6, $9. Híjole. No sé si me va a tocar dar un Registry World. Déjenme. Voy a sacar la cuenta. Porque si no, voy a dar un Registry World porque tengo. Sino para dar $20 en puntos. Voy a tratar de ver cómo aquí serían. $2. Dijimos. $3, $6, $9. Y creo que. Y de esto habíamos dicho $10. Entonces, me va a faltar creo que $1. A lo mejor sí puedo dar $20 en puntos. Vamos a pagar. Bueno, ya pagué. Y miren. Sí me pude redimir los $20 en puntos. Ahí están los vasos. ¿Ven? Ahí se me aplicó el cupón. Ya con taxas y todo eran $20 con $41. Entonces, pudimos redimir ahí los puntos. Y me dieron mi Store Coupon. Lamentablemente, este Store Coupon es lo que les decía. Que nos afecta en la otra compra. Entonces, para hacer mi compra de los productos estos del Chile. Yo tendría que utilizar los que dicen manufactureros. Acuérdense. Esta mejor la voy a guardar para no confundirnos. Espero que les haya gustado este video. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y pues bueno, nos vemos en la próxima mis amigos. Adiós.